Porque cuando me presentaron este negocio, mi amigo me dijo ¿Alguna vez vas a estar montando una tarima contando tu historia de éxito? Y hoy yo quiero que ustedes me regalen un aplauso por eso porque esto me lo soñaba. Voy a contarles un poco primero de donde vengo. Soy hijo de una familia muy tradicional, colombiana. Mi mamá es la administradora del hogar, no es la que guarda las cosas sino la que las esconde porque ella es la única que sabe dónde están las cosas. Y mi papá es el típico profesional, trabajador, muy juicioso. Para mí si me preguntaran cómo definir a una persona ideal, yo definiría a mi papá y mostraría a mi papá porque es una persona humilde, honesta y enfocada en el servicio. Esos son los valores que él me enseñó y creo que es la gran herencia que me dejo porque algún día entendí que la herencia que un padre te deja no es el dinero o las propiedades sino la integridad, la persona en que te convierte. Pues somos de clase media alta y aquí les cuento una anécdota que alguna vez me pasó en la escuela. Hice primero de primaria en una escuela en Laureles y algún día la profesora preguntó ¿Quiénes son ricos del salón? Y yo para allá al fondo hace la manita. ¿Yo soy medio rico? ¿Quiénes son las cosas ahora? ¿Quiénes ganó? Pero básicamente llamaron a mi papá y mamá. Bueno, ustedes van a comprar perros, pizzas y regalos para todos los niños de primera. Eso fue bien, bien chistoso. No tengo una historia muy trágica porque siempre vi muy bien. Mi papá es una persona que siempre ha tratado de darme lo mejor. Entré en un colegio en el cual nunca me sobresalí pues como ser el mejor en alguna materia. Siempre fui un estudiante promedio. Nunca así perdí una materia. Pero sí me desempeñaba bueno en la música. Y gracias a esto pude entrar a una orquesta sinfónica, un grupo cultural que se llama la Red de Escuelas de Bandas de Música de la Ciudad de Medellín. Esta fue para mí una de las mayores experiencias de mi vida. Porque ahí pude entender lo que es el trabajo de equipo. En que cuando un grupo de personas están juntas visionando algo, trabajando juntos por una meta, se puede cumplir. A mí me apasionaba lo que hacía y junto con mis compañeros podíamos ensayar un día entero, 8 o 10 horas. Ni siquiera nos daba hambre porque estábamos apasionados. No nos pagaban. Básicamente lo que me dijo esta orquesta es que conocí a una gran persona. Y es hoy en día uno de mis grandes amigos. Es Juan Pablo Restrepo, doble diamante de esta compañía. Y junto a él y a otras personas logramos hacer lazos que son irrompibles y que hoy por hoy seguimos siendo amigos. Y por eso digo que es una experiencia que marcó mi vida. Luego pues yo quería estudiar música porque era lo que me apasionaba. Y junto con Juan Pablo preguntándonos qué iba a hacer de nosotros, pues muchas veces la sociedad te va diciendo qué es lo que tú tienes que hacer y qué es lo que tú debes hacer. Lo que tú debes hacer pues es estudiar algo que te apasione. Pero lo que tú tienes que hacer es sobrevivir, llevar pan a tu casa, ganarte la vida. Por tanto le dije no a la música porque vivir de la música no es sencillo. Y aunque conozco muchísimas personas que viven de la música, yo no estaba dispuesto en ese momento a pagar el precio que tenía que pagar para ser un músico exitoso. Entro entonces a la Universidad de Afin, donde haciendo como una ronda entre todas las carreras, Juan Pablo y yo decidimos estudiar Ingeniería y Producción porque era la carrera que más campo de acción tenía y donde nos íbamos a poder emplear mucho más fácil. Que eso es lo que muchas personas hacen, no estudian lo que realmente quieren, sino algo que les permita en un futuro poder trabajar y poder ganarse pues un buen salario. Pues yo nunca fui muy analítico ni muy estructurado, entonces por tanto, tercer día en Calclo 1, ya las cosas iban poniendo peluditas. Y tomé la decisión de decir en mi casa, no, no voy más con esta ingeniería, no me gusta. Y me pasé para Administración de Negocios, carrera que hago y que me gusta en este momento y que estoy terminando actualmente. Pero paralelo a esto, en mi vida estaban pasando cosas diferentes. Estaban pasando eventos que marcaron mi vida. Básicamente, pues mi papá como ingeniero civil tiene su propia compañía y como les dije, pues siempre me lo dio todo. Incluso la oportunidad de entrar a una universidad tan costosa como es la Universidad Afin. Pero entendí que cuando todos los gastos de tu hogar están sobre una sola fuente financiera, de momento en que esa fuente falla, pues tu casa cae. Mi papá y su empresa venían en declive y prácticamente se sufrió una quiebra por la cual perdimos el apartamento que queríamos y donde nos gustaba vivir. Nos tocó ir a vivir a otra parte y yo que me limitaba a hacer esto para mí, ya se escuchaba la voz, no hay, no puedo, no tengo. Y eso iba marcando mi vida. Porque pasé de ser el niño hijo de papi que podía pedir lo que sea a mi hijo, mire a ver usted qué va a hacer. En ese entonces entonces yo empecé a buscar opciones y llega en Network Marketing a mi vida. Pues no sabía absolutamente nada y decido arrancar en otro negocio de Network Marketing. Más o menos al cuarto mes salí de esa compañía. Me fue supremamente mal y me convertí en el enemigo número uno de la industria. Si a mí me hablaban en Facebook, me llamaban, ¡Ey, le tengo un negocio! Y yo me dijo, si es una red, a mí no me hable porque eso no funciona, eso es para gente desocupada. Yo huía completamente a las redes porque básicamente entendí, ya que yo el proceso en Gano y Ced, que es una profesión y como tal hay que educarse para que te vaya bien. Y como el que no quiere cargos, le dan dos tazas, llega mi mejor amigo y me hace una llamada. Viejo, me asocié con un asesor financiero. De una multinacional, con unos coaches empresariales, estamos haciendo cosas gigantescas, cada día tal dirección a tal hora. Y yo, ¡uy, claro, allá fui! Y era Ganoexcel, era una red. Y yo, bueno, escuché, me encantó, vi que era café, que no lo tenía que vender, que era un producto de consumo masivo, de alta rotación, que no iba a entrar solo, sino que había un montón de personas que, sin yo ni siquiera entrar al negocio, ya me estaban acogiendo, me estaban diciendo, bienvenido, vas a contar conmigo. O sea, había un equipo de trabajo, me gustó y vi un montón de pepas, un montón de plata, y me voy a borrar el billete. Pero, como había tenido una experiencia pasada, y para mí, la red no funcionaba, y el miedo me ganaba, pasaron a salir los paradigmas, empezaron a salir los miedos. Inmediatamente me cerré, yo, hombre, no tengo plata, yo, un estudiante, ¿de dónde vas a sacar 2 millones 250 mil pesos? Y le dije a mi amigo, antes préstemos la verdad, yo que soluciono la casa. Iba a arrancar mi práctica en un banco de la ciudad, y para mí ese era mi enfoque, porque si a mí me iba bien en el banco, pues probablemente me iban a contratar, y así, pues, empezar a ganarme la vida. Y yo decía que no tenía personas, pues, porque nunca fui un gran negociante, y el primer negocio que hago me va mal, pues, la credibilidad mía, digamos, que está por el piso. Cuando uno dice que algo no se puede hacer, que algo es imposible, la vida se encarga de mostrarte casos de personas que sin decir todo la cara, están diciendo, sí es posible. Porque yo estaba viendo personas en peores circunstancias económicas que yo, sacando un plan A, B, C, D, hasta la Z, para poder ingresar al negocio. Yo decía que yo no tenía tiempo, y veía a mi amigo trabajando en un banco, y sacaba todos sus mediodías para hacer sus reuniones, para presentar la oportunidad, me estaba demostrando que sí se podía. Y yo decía que no conocía personas, y también mi amigo lo que hizo fue asociarse con sus seres queridos, asoció con su novia, con su hermano, con sus primos, y yo estaba en mi casa sentado quejándome en qué iba a pasar con mi vida. En ese momento tomé la mejor decisión y fue a arrancar en Ganaxel. Pues, ¿qué hice? Hay un plan A, B, C, plan A y E, fallaron, que era un préstamo, una tarjeta de crédito, y como no tengo historial crédito, y yo le dije, entonces, no, papito. Y mi plan C, era hablar con mi viejo, pasando por una situación económica complicada, pero ahí tengo otra enseñanza, que cuando tú estás convencido de que vas a hacer algo, tú le transmites eso a una persona. Y yo llegué a mi papá feliz, con un brillo en los ojos, diciéndole, papá, esto es, la vamos a hacer. Y papá miró como que, ah, ahí te vas a llenar de cajas otra vez, no jodas. A pesar de que él pensaba que eso era lo que iba a pasar, mi papá gestionó, y me prestó el dinero. Yo decía que no tenía tiempo, entonces hice lo mismo que mi amigo hizo, como durante seis meses, desarrollando mi práctica, iba al mediodía, y en la noche. Y quise yo, pues, si no conozco personas, voy a hacer lo mismo que él hizo, voy a seguir los pasos. Invité a mi novia, le dije a algunos primos, a algunos amigos de la universidad. ¿Qué creen que dijeron? No. Usted está loco, no me le ocurre, yo no estoy para eso, no, es que yo no sirvo para eso, a mí no me gusta vender, yo ve que no hay que vender. No, no, no me gusta, gracias. Eso para mí fue una gran enseñanza, porque cada no forja tu carácter, cada no es una nueva oportunidad. Y hoy que tengo un proceso, entiendo que es algo que yo tenía que vivir para aprender. ¿Qué pasó? Me di cuenta que muchas veces las personas buscan en un tercero la solución a su vida. ¿En qué empleo? ¿O qué jefe los va a emplear? ¿Cuánto les va a subir de salario? ¿O qué oportunidad millonaria va a llegar a la puerta de tu casa, te va a hacer así? Y ve, hazme, así nunca va a pasar. ¿Qué me di cuenta yo? Que todos se basaban en lo que yo creía en mí, que yo tenía que creer en mí, para hacer esto una realidad. Y por eso todas esas personas que esperan un tercero, viven y terminan viviendo donde les toca, ganándose lo que les toca, viajando donde les toca, y no donde quieren. Porque todos queremos, todos deseamos, pero no hacemos algo para llegar a ello. Empezaron a llegar las personas, y hoy, después de 15 meses, son más de 2.500 personas en mi organización. Cuando di un sí en ganó Excel, me di cuenta que dar un sí, no es un sí a ganar dinero. Es un sí a que lleguen personas maravillosas a tu vida. En todo este proceso, he perdido amigos, porque muchas personas no entienden la decisión que tú tomas, o no entienden que tú estás buscando un camino para hacer algo diferente. Digo que me ruedo de personas más poderosas, y digo que son un referente para mí, porque yo soy rango oro, y hay personas en mi organización que son rango platino, que son rango diamante, y que tuvieron un proceso mucho más rápido que yo. Pero lo tuvieron así, fue porque tenían que llegar a mi vida, mostrarme un camino, a decirme que sí se puede, a enseñarme cómo es que lo tenía que hacer. Hacer ganar Excel para mí, ha sido una bendición, porque así lo veo yo. Es solo llevar con integridad, y con honor, y con valor a otra persona. Enseñarme a otra persona que si a él le va bien, a mí me va bien. que si tú no estás capaz de hacer lo que tienes que hacer, me vas a lograr. Hoy por hoy no solo soy un soporte económico en mi familia, sino que soy un soporte emocional, porque gracias a un sí que yo di, dejé mi pensamiento de pobreza y de escasez, dejé el no puedo, el no soy capaz a un lado, dejé la mediocridad, porque yo creía que iba a vivir una herencia que mi papá me iba a dar. Eso creía yo. Estoy seguro que hay muchas personas que van a dar en eso. Escucha a tu amigo que te está diciendo, rememos para el mismo lado, hagamos de esto una realidad. Gracias a Dios, yo escuché a mi amigo loco, que llegó con mirada de loco, y me dijo, la vamos a hacer. Y te doy mi palabra, de que vas a dejar de ser un parásito en tu casa, para ser un pulmón, porque eso era yo, un parásito, un pasaje. Un pulmón. Hoy por hoy, gracias a lo que he conseguido con Gamexel, me pago mi carrera, en la Universidad de Afri, pago los gastos de mi hogar. Hoy por hoy, hay cientos de grupos de personas, que llegan a mi y me dicen gracias. Para mi estar parado en esta tarima, es un logro más, como les dije, y contar mi historia, porque yo nunca fui ni representante de grupo, ni monitor, ni referente en ninguna parte. Y hoy por hoy, que alguien se me acerque, y me diga, viejo, gracias por presentarme esto, viejo, gracias por estar en mi vida. Esto es GanoExcel, es entregarle una bendición a otro. Si tú estás acá, es porque algo te incomoda, es porque quieres vivir en otra casa, es porque quieres dejar tu trabajo, es porque quieres más ingresos, es porque quieres viajar. si eso verdaderamente te mueve, yo te aseguro que lo puedes lograr acá. Que GanoExcel es lo único, no, hay muchísimas herramientas para que tú logres algo, pero yo a mis 25 años, no he visto ninguna otra oportunidad como esta, porque me permite trabajar con mi novia, la mujer que amo, trabajar con mis amigos, y hacer esto por mi familia. Así es, me va a terminar con una sonrisa enorme y le va a decir, dame café saludable, por favor, y me lo voy a tomar porque tomé la mejor decisión de mi vida que me está llevando allá. ¿A dónde quieres llegar tú? ¿Vas a escuchar? ¿Vas a dejarte guiar? ¿O vas a seguir haciendo lo que estás haciendo hoy? Tienes que cambiar si quieres resultados diferentes en tu vida. Desear y querer no basta. Una decisión lo cambia todo. Y no te vas a partir con el 5% de la decisión.